Bueno, muy bien, vamos a continuar con esta mesa tres que trata con las experiencias académicas de datos abiertos de información espacial desarrollados en la academia. En realidad hay muchas entidades y muchos grupos desarrollando cosas alrededor de las geotecnologías, pero aquí vamos a hablar de tres casos, bueno, creo que cada quien a lo mejor va a hablar de más de un caso, específicamente dedicados a la difusión de datos abiertos, no son solo sistemas de información geográfica. Nuestros ponentes son la maestra Ana Alegre Mondragón, que es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Capozalco, maestra en Gerencia Pública y que ha ocupado varios cargos en el sector público y privado en el área de geomática. Actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones en Geografía y Geomática y es asesora del Laboratorio Nacional de Geointeligencia. Está con nosotros también el biólogo Oliver Joaquín Jiménez Geo, es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es responsable de la Unidad Informática para la Biodiversidad, Unibio, y su labor es la de coordinar los trabajos de publicación electrónica de las bases de datos de las colecciones biológicas que comprende la migración, estandarización y publicación en línea a través de los portales desarrollados en Unibio. También es el responsable de desarrollar un repositorio institucional para acceder a los objetos digitales del instituto, tales como imágenes y archivos en formato PDF. También es responsable de asegurar la interoperabilidad de la información digital de la dependencia con sistemas desarrollados por dependencias participantes en el proyecto de Sistema de Informática para la Biodiversidad y el Ambiente y con otras iniciativas internacionales, como es el Global Biodiversity Information Facility. Nuestro tercer ponente es el licenciado Luis Octavio Ramírez, él es licenciado en contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios concluidos en maestría en informática administrativa por la UNAM, ha trabajado en el sector público y en la iniciativa privada, y es experto en tecnologías de software libre y código de fuente abierta. Cuenta con certificaciones en Linux y EITIL. Es profesor en la licenciatura en informática desde 2006, imparte distintas cátedras, talleres y escribe artículos en la Facultad de Contaduría y Administración, y ponente en reuniones internacionales de software libre. Y es líder del proyecto de Open Graphics, estudio en el área de desarrollo de la aplicación para dispositivos móviles. Desde 2006, colabora con nosotros en el Instituto de Geografía, como desarrollador de sistemas de información geográfica e integrador de infraestructuras de datos espaciales. Escucharemos ahora entonces la ponencia de la maestra Ana Alegre Mondragón. Podemos apagar la luz del escenario, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a platicar un poco de la experiencia de lo que se puede hacer con datos abiertos y no tan abiertos en materia de seguridad pública. Es un tema un poco complicado porque yo sé que este foro es de datos abiertos, pero voy a platicarles un poco del otro lado. A mí ahorita me quedé con una duda, ya no la pude preguntar por el tiempo, pero sí me preocupa que esté el padrón de adultos mayores ahí. No sé si alguien lo pueda descargar y esté con datos de georreferencia. Eso es bastante delicado. Digo, ya tuvimos a una asesina serial o el caso, ¿no? Sí está complicado. Entonces, yo más bien quiero hablar un poco. Hay un par de cosas que hay que resguardar a todos los que manejamos datos abiertos. Y uno son los datos personales y dos son datos que puedan afectar la seguridad nacional. Entonces, desde la academia y en conjunto con instituciones de seguridad pública, que es el tema que yo he trabajado estos años, con Centro Geo pudimos hacer vínculos y lograr lo que les voy a presentar con datos georreferenciados y que es muy importante sensibilizar a los gobiernos en cualquiera de los niveles, estatal, municipal o nacional, que tengan información georreferenciada. Para el caso de seguridad pública y justicia, pues nada más y nada menos tenemos que hasta arriba tenemos lo que sucede. Este es como el triángulo de la información, bueno, de manera inversa. No conocemos realmente lo que está pasando. La cifra negra estimada para el año pasado que se levantó, pues a principios de este año, con la encuesta de Inegi, la ENVIPE, nos dice que esa cifra negra es como de 93.0% O sea que lo que se denuncia es poquitito. Lo que se llega a conocer y luego llega a ser averiguación previa es por ahí del 6%. Entonces, no conocemos y con eso aún así trabajamos. Por eso es muy importante la participación ciudadana y ahora con tantas aplicaciones y cosas que hay, la verdad es que sí se puede colaborar y bajarle a esa cifra negra que no conocemos. De ahí, bueno, pues sigue lo que se puede atender y los que sí llegan al reclusorio. Entonces, pues son muy poquitos. ¿Por dónde nos llega la información y cuáles son las fuentes que tenemos? El 911 ante 066, los radios y las policías que están en la calle, las cámaras de videovigilancia. Bueno, ya los registros oficiales solamente son los que están en el Ministerio Público con las puestas a disposición. Y ahora con el nuevo sistema penal acusatorio, pues las carpetas de investigación. ¿Qué se hizo con la academia y con, en este caso, el gobierno de la Ciudad de México? Fue empezar con un nuevo modelo de operación policial, pero que tuviera información e información georreferenciada. Como se mencionó ya con otros participantes, pues la verdad es muy difícil y en los gobiernos no se tiene la capacidad para georreferenciar todo lo que pasa. Se necesitan de muchas manos y muchas veces se ha hecho así a manita. O se sigue haciendo cuando se hace. Es muy importante contar mínimo con la siguiente información. Si bien se resguardan los datos personales, debemos tener mínimo fecha, la hora, obviamente el domicilio, punto donde fue el delito, y algunas características sobre el modus operandi del presunto responsable y también sexo y edad. Esto es lo que se llegó a hacer. Este es el ejemplo de una delegación. Se pudo ver cuáles eran las zonas calientes. Bueno, ya ahí les dejo. Así es como se fue buscando cuáles eran las zonas calientes. Todo esto se puede desagregar por día de la semana, si es quincena, si hay picos por horas, lo que sea. La verdad es que la información que tiene lamentablemente la Ciudad de México en delitos es muy robusta, entonces da para encontrar muchísimas cosas. Y bueno, la movilidad que se encontró también, y con modelos espaciotemporales, fue esto. Y cómo se va moviendo de un trimestre a otro. Si tú empiezas a poner policías donde pasan los delitos, pues se movían para otro lado, ¿no? Y bueno, así es como se veía ya de cerquita, el antes y el después. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Ya haciendo un análisis por cada tipo de delito. Igual, un análisis espaciotemporal para ver qué delitos están relacionados. Esto es muy importante y no traigo en esta presentación un documento que se realizó por uno de los estudiantes de Centro Geo. Pero si a este tipo de análisis yo le cambio el color y puedo definir y hacer una diferencia entre cuando la víctima es mujer y cuando la víctima es hombre, si esa información la conseguimos y la conseguimos para robo de vehículo, descubrimos que a una mujer le roban menos personas. O sea, que se requieren menos personas para quitarle el vehículo a una mujer. Se lo quitan regularmente en un tope o en un semáforo. Y para quitarle el vehículo con violencia a un hombre, pues se requiere de al menos otro vehículo o dos vehículos, o un vehículo y una moto y más de un hombre. Entonces es más difícil quitarle el vehículo a un hombre que a una mujer. Y además a ellos no se los quitan en el semáforo ni en ningún tope. Les cierran el paso cuando van en camino. Toda esa información es complicada de conseguir porque no la tiene la policía, la tiene la procuraduría, se debe compartir la información. Deben ser datos abiertos, sí, pero ojalá empezáramos un poquito por las instituciones, porque inclusive es complicado que entre las instituciones se hable. Pero bueno, sí se pueden hacer cosas con perspectiva de género. Se hizo un trabajo así y sirvió para prevenir robo de vehículo. Si esto se hace, digo, más allá de datos abiertos, creo que se debería brindar un servicio a la sociedad y decirle, si yo le presento esto, a lo mejor alguien me va a decir que es eso, ¿no? Pero si le puedes decir, mira, no andes, si ves un semáforo, pásalo con precaución de tal a tal hora o no andes sola, no sé. Se pueden tomar medidas de política pública que sean como un servicio para prevenir delitos. Esto es un modelo que se hizo para el robo a transeúnte en la zona de la Merced. Bueno, todo esto fueron publicaciones y están en Centro Geo. ¿Qué se hizo con esta información? Pues redistribuir los recursos de la policía. ¿Así se veía antes el número de robos por policía? Antes del cambio que se hizo, por ahí de 2009. Y pues se puede ver que había muchos más policías en el centro y que estaba muy descubierta la parte del sur y del norte. Después de la redistribución de recursos en la policía, así quedó. De una mejor manera se distribuyeron los recursos. Y bueno, estos modelos también sirvieron para en su momento empezar con el proyecto del C4, que ahora es C5, de la Ciudad de México. Y también se colaboró con el Centro Geo para poder hacer algoritmos que nos digan dónde era más eficiente poner cámaras de seguridad. Y bueno, estas son las cámaras en Iztapalapa. Y bueno, relacionarlas también en el espacio y en el tiempo con los delitos. Esto sirvió para darles una guía a todos los operadores. O sea, en ese tiempo se pusieron en operación 8 mil cámaras. Es imposible tener 8 mil personas monitoreando cámaras las 24 horas del día. Esta información sirve para hacer modelos y en su momento decirles, pues de tal a tal hora tienen que estar vigilando tal cámara porque es más probable que cachen ahí algún delito. Se descubrieron 16 áreas prioritarias. Y nada más con esas 16 se cubría el 50% de los delitos del DF. Eso es pues para focalizar. Esto es robo a microbús, robo en microbús. El norte también se puede ver por tramos de calles, de indios verdes a, bueno, es que esta ruta ya no existe porque ya está el metrobús, pero estaba muy terrible y estos eran los tramos. Y bueno, pues también se le dio esta información a la policía para que pudiera reorganizar. Este es otro ejemplo, ya muy focalizado, de cómo se reorganizó. Eso se hizo en toda la ciudad, pero este es solo un tramito. Aquí tenemos un tramito donde se tenía que cubrir con 23 zonas de patrullaje o 23 cuadrantes, como le quieran llamar. Y se redujo y se hizo más eficiente para hacer cercos. En el momento que hubiera un delito, se supiera a dónde ir la patrulla. Así quedó, en vez de 23, solamente 14. Y con ello, este también se modeló para que se hicieran cercos. Todo esto también en algunos casos, porque se contaba con algunas unidades, con el GPS se pudo hacer un seguimiento en tiempo real. ¿Qué resultados hubo después de este cambio? Pues sí, sí hubo una disminución de los delitos violentos. El robo de vehículo bajó muchísimo y de hecho todavía se encuentran los niveles bajísimos. O sea, todavía sí se logró mantener el robo de vehículo aquí, muy bajito, como estaba antes. El robo a transeúnte, que sí es un problema, ahí va, en esa época. ¿Y qué nos falta? Bueno, esto es bien importante porque hablamos de que hay muchas aplicaciones, mucha gente ya tiene acceso a internet desde su teléfono móvil, desde una computadora. Pero es muy importante ver que la información y los registros no son ni deben venir solamente del gobierno. Como vieron con la cifra negra, es muy importante que haya participación ciudadana y aplicaciones que nos ayuden a solucionar el problema y a tener mejor información, porque ahí tenemos muy poquito de lo que está pasando en seguridad pública. Es muy importante la participación ciudadana, pero también es muy importante ver la capacidad de respuesta que puedan tener las autoridades. Yo me pregunto, no sé si, bueno, no la traigo aquí, pero hay una aplicación que están utilizando en Monterrey, en Saltillo y en Puebla, del SIC, con CELAS2, la pueden consultar. Lo que hace el gobierno es recopilar todos los reportes de los ciudadanos y con ello le dan seguimiento puntual a un número de reporte. Entonces te van a contestar si ya lo están resolviendo o si no. Y vienen estadísticas de cuántos se han resuelto y cuántos no. Entonces, si es un reto que el gobierno pueda tener esta información, las autoridades que son las que toman las decisiones, pero la capacidad de respuesta y asegurarse de la calidad de la información que pueda venir de toda la ciudadanía, pues es un reto. Bueno, pues lo último, que sea un servicio, porque mucha de la información puede estar en datos abiertos y la podemos bajar en SHAPE y lo que se quiera, KLM, base de datos, pero el común de la ciudadanía, pues no va a estar bajando el SHAPE y va a estar viendo dónde le roban el vehículo. Entonces, cómo traducir esa información para que le sea útil a la gente que se sube al metro y que anda en su coche, etcétera. Yo creo que esos son los retos y lo que quedó pendiente, pero sí se pueden hacer grandes cosas cuando se tiene información y hay colaboración entre ciudadanos, la academia y pues el gobierno. Bueno, ahora escucharemos al biólogo Oliver Joaquín Jiménez de las colecciones universitarias de la UNAM. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Jiménez y actualmente soy coordinador técnico en la coordinación de colecciones universitarias de la UNAM. Entonces, bueno, voy a hablar brevemente, voy a hablar sobre los datos abiertos en las colecciones científicas de la UNAM y todo esto a través, y al final veremos, el portal de datos abiertos de colecciones universitarias que hemos trabajado en la universidad. Bueno, lo primero y todo esto es dentro de un contexto no solo de datos abiertos, sino de ciencia abierta, es que nos enfrentamos a problemas complejos y perversos, que los problemas complejos están compuestos por varias partes de distintas naturalezas que están involucradas, los vínculos crean información adicional que no era visible en un principio, aparecen patrones nuevos y procesos que trascienden las características de las partes originales y los diferentes problemas multidimensionales pues tienen orígenes en factores distintos como medio ambiente, economía y políticas públicas. La parte que se les conoce como problemas perversos es que no hay soluciones definitivas, las desventajas y los inconvenientes en las soluciones son inevitables, es muy frecuente que puedan aparecer complicaciones nuevas cuando se tratan de solucionar y, bueno, las oportunidades que existen en la ciencia normal de aprender por ensayo y error pues son muy limitadas. Y algunos problemas a los que nos enfrentamos hoy en día pues es justamente el cambio climático global, la pérdida de la biodiversidad genética y ecosistémica, la acidificación de los océanos, la pérdida de ozono en la atmósfera, la desigualdad de género, la pobreza, la migración, la aparición de enfermedades emergentes. Entonces, todos estos problemas no pueden ya abordarse de la misma manera en la que... Creo que le falta... A ver, la batería, la computadora. Sí. Entonces, bueno, entonces los procesos de investigación actuales pues requieren redefinir su enfoque para abordar estos sistemas, estos problemas complejos. Y ahí es donde entra el concepto, perdón, el concepto de ciencia abierta. Busca promover la colaboración científica entre las disciplinas y no solo eso, sino también involucrar actores distintos, que ha sido un ejemplo que hemos visto a lo largo del día, involucrar actores distintos de la sociedad, como justamente puede ser el gobierno, el sector productivo y la sociedad en general. Entonces, bueno, la ciencia abierta tiene tres ejes principales. El primero es la colaboración y esto implica, pues ahí entra toda la parte de datos abiertos, que es justamente poder integrar datos recabados por distintas fuentes dentro de un solo sistema, creando un acervo común cada vez más completo. Y también datos que se recopilaron para un propósito original pueden ser reutilizados en un nuevo, en un contexto distinto y responder a preguntas, a nuevas preguntas científicas. Entonces, por ejemplo, aquí es muy útil toda la parte de los datos abiertos. Datos que fueron conectados para hacer un estudio, por ejemplo, de manglares, se podrían reutilizar, como comentaban en la mesa anterior, para evaluar cuestiones, por ejemplo, de género, y cuestiones de ejidos. Eso sería un proyecto de colaboración. Otra cuestión que es muy importante es la transparencia, ya que justo uno de los pilares de la investigación científica es que tiene que ser repetible en cualquier sitio. Incluso hoy en día, pues, se vive una, existe una crisis de credibilidad en la ciencia, en donde muchas veces se publican los resultados finales, pero no se conoce o no se tiene la información de cómo se llegó ahí. Entonces, justo la ciencia abierta busca no solo abrir los datos con los que se obtuvo la información, sino también abrir todos los procesos de análisis a través de los cuales se llegó a alguna conclusión, que pueden ser, por ejemplo, desde el código del software, con el que, o el código más bien, que se utilizó para analizar los datos, o las tablas intermedias en el análisis. Y, por último, el acceso abierto, que es ya la publicación, pues, abierta y sin barreras, a través de Internet, de los artículos o los resultados de la investigación. Entonces, bueno, aquí lo importante es que no solamente son datos abiertos, sino está el proceso completo, ¿no? Esto es un poco, bueno, esta tabla muestra eso. Son las tres etapas de la ciencia. No sé si me escuchan ahí. La obtención de los datos. Después, los datos se analizan. Mapas, esteritácoras, códigos de programación. Por último. ¿Se abierta lo que se hace? Ah, perdón. Bueno, en la ciencia abierta lo que se hace es que la obtención de los datos, gracias, la obtención de los datos se convierte a datos abiertos, el análisis de los datos en investigación abierta y la comunicación de resultados en acceso abierto. Y todo esto, pues, en distintos repositorios. Están repositorios de datos, que es el portal que vamos a ver hoy, es un repositorio de datos, repositorios de investigación y repositorios de publicaciones, que también podemos ver un ejemplo. Pues, bueno, las colecciones universitarias de la UNAM, la UNAM tiene un acervo gigantesco en información primaria que se genera en todo el trabajo cotidiano del personal académico. Es un acervo muy grande en cuanto a tiempo, espacio y temática y está almacenado en distintas colecciones que están distribuidas en toda la universidad. Entonces, este proyecto y la coordinación, lo que tratamos de hacer es poder integrar todas estas colecciones. Esto me lo voy a saltar. Y entonces, bueno, la coordinación de colecciones universitarias digitales maneja una plataforma transdisciplinaria que administra y facilita la consulta y la difusión de estos acervos universitarios. Entonces, hasta el momento llevamos aproximadamente un millón setecientos mil registros de distintas colecciones y lo manejamos como registros porque no es solamente que uno puede descargar una tabla, sino de hecho uno puede crear consultas en distintas tablas y generar nuevas bases de datos. Estas son las imágenes, pero ahora lo iremos revisando. Bueno, y todo tiene una… los datos se pueden ver desde una ficha y también en un contexto geoespacial. Es esto, ¿no? Se pueden ver las colecciones, se pueden ver cómo están distribuidos los datos en mapas o directamente ya los objetos que están descritos por los datos. Y todo esto lo trabajamos a través de una plataforma que se llama Aurora, que maneja los datos, maneja los objetos digitales que podrían ser publicaciones o tablas y maneja plataformas, tiene una plataforma de mapas geoespacial. Y esta plataforma es la que alimenta el portal, pero al mismo tiempo puede conectarse con otras plataformas de la universidad, por ejemplo, pues en geografía se está desarrollando ahorita la Unigeo, que es una plataforma geoespacial. Con otras plataformas a nivel nacional, como datos.gob o datos de la Ciudad de México, están mapeados los estándares, o con plataformas internacionales como GBIF o bases de bancos de genéticas. Entonces, voy a revisar, vamos a navegar un poco en el portal. La dirección es datosabiertos.unam.mx Vean que está un poco. Voy a revisar que esté. Tenemos un poquito nada más que luego. Gracias. 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 la primera opción mira, ya creo que ya se conectó aquí está entonces bueno, el portal, esto es lo que les mostró lo primero que hace es mostrar el número de registros que encontró en las bases de datos y después las separa por tema este proyecto proviene de un proyecto de biodiversidad de ambiente que ahora se ha ampliado a otras colecciones entonces bueno, hay datos de colecciones biológicas obra artística, objetos digitales, proyectos universitarios y aquí está la distribución de los datos por las distintas colecciones por ejemplo, pues lo que más hay ahorita es del herbario está junto a las colecciones que hay de ciencias del mar, del instituto de biología estas son las entidades de donde provienen los datos que están en el portal por ejemplo, está quien más tiene es el instituto de biología después investigaciones estéticas la facultad de ciencias, la facultad de música el instituto de ciencias del mar el instituto de geología y luego cómo se distribuyen los datos por países y por estados y de este lado podemos ver pues toda esta distribución este, cómo se divide en gráficas bueno, todos estos datos hay unos términos de libre uso que se trabajaron con la oficina del abogado general y ahí está el uso que se le puede dar a todos estos datos entonces vamos a entrar primero en tres económicas vamos a ver por ejemplo los datos de las colecciones biológicas ahí ya son un millón y medio de datos de colecciones biológicas y estos datos cuando están con una referencia geográfica cuando están georreferidos se pueden consultar en un mapa por los conjuntos que vayamos seleccionando los podemos ir viendo en mapas aquí podemos ir haciendo el acercamiento el color implica que hay mientras el rojo más oscuro es que hay más ejemplares colectados en esa zona y hacia el verde es que hay menos ejemplares pues bueno estos son datos de las colecciones biológicas de la UNAM y por eso pues las las colectas son prácticamente todas en México y muchas que se han hecho en otros países son donaciones que se han hecho a las colecciones científicas de la universidad voy a regresar aquí para un poco esto sería una la visualización espacial otra opción es poder ver directamente ya los registros de cada uno de estos de estos ejemplares entonces aquí por ejemplo podríamos estamos en colecciones biológicas aquí ya cambiaron los datos de las colecciones ya vemos por ejemplo que ya aparecen nombres comunes porque solo estamos viendo colecciones de biodiversidad estas son las colecciones estos son los institutos los países donde se colectaron y también está ya la información por ejemplo de los órdenes las familias o hasta los géneros vamos a escoger aquí nada más lo voy a filtrar por mamíferos por ejemplo y entonces aquí ya me dice por ejemplo que en el instituto de biología existen 30 mil registros de mamíferos el de bueno esa es la perdón en el instituto de biología 46 mil registros en la facultad de ciencias 9 mil registros y en geología 1262 que probablemente son fósiles que están en la colección paleontológica y aquí podríamos ver por ejemplo hay una colección que es la de fotocolectas del instituto de biología y podemos ir a ver ya directamente los registros son 15 mil 845 imágenes este es un proyecto donde ponen imágenes en distintas partes del país y cada vez que hay movimiento las cámaras toman fotografía y se manejan como registros biológicos un poco que está muy lenta la red ahora todos estos datos los conjuntos igual que los podemos ver en un mapa se pueden descargar como datos abiertos en formato de texto separado por comas que se puede abrir con excel o con cualquier otro sistema y aquí están por ejemplo aquí están ya los registros tenemos el resumen de cada una de las imágenes podríamos seguir haciendo filtros por ejemplo para ver los pumas aquí ya son este si entramos a cada uno de estos es la información es la ficha de cada uno de los de los registros aquí tenemos la ficha viene la imagen en este caso de la fotocolecta ahí la podemos ver ese es un un puma de espaldas vamos a revisar a ver otra que se vea tenemos otra otra imagen entonces este todos estos registros en total hay 229 imágenes de pumas y ya tiene aquí toda la información primero de la colección donde se encuentra todos los datos curatoriales quién es el responsable de cada colección esto es muy importante porque todas estas fichas indexan en motores de búsqueda entonces es muy importante que cuando alguien la encuentre cuando entre a la ficha pueda ver toda la información que le da contexto a esta información aquí hay unas cuestiones de linked data está buscando pues otros ejemplares en la misma colección otros ejemplares en otras colecciones aquí los nombres comunes esta información la trae del capital nacional de México una publicación que hace la conavio entonces vienen los nombres comunes luego viene la información taxonómica los datos de la colecta y los datos geográficos entonces este es exactamente el lugar donde se tomó donde estaba colocada la cámara que tomó esta imagen y la información de cómo citar la información y el contacto de la colección entonces bueno podemos ver otros ejemplos brevemente por ejemplo los ejemplares del herbario que están voy a buscar un ejemplar es el género taguetes podemos entrar también a un ejemplar y aquí este es el ejemplar que está en el herbario igual tiene la misma información en el mismo estándar cada tipo de colección cada tema tiene un estándar específico en el caso de biología usamos uno que se llama Darwin Core esta es la imagen en estos ejemplares son imágenes de alta resolución con la idea de que se puedan ver los detalles de cada ejemplar que tiene pues mucha utilidad sobre todo en los estudios de taxonomía esto es de un proyecto que trabajamos junto con Conavio de digitalizar las colecciones biológicas voy a revisar rápido por ejemplo imágenes de muy alta resolución que puede ser de veterinaria estos son tejidos son imágenes tomadas imágenes tomadas con microscopio entonces podemos ver aquí este es el tejido y el acercamiento es muy grande estos son los sarcoquistes en el músculo del borrego y por último bueno nada más quería revisar por ejemplo también tenemos objetos digitales estos son aquí podríamos ya hacer consultas temáticas sobre publicaciones que tiene la UNAM por ejemplo como migración y con el tema de la reunión migración y género y vemos por ejemplo publicaciones que existan que hablen en particular de migración y género y otra vez podemos ver por ejemplo que hay en el centro de investigaciones de América del Norte que hay publicaciones en investigaciones sociales en investigaciones económicas y aquí otra vez podemos entrar a la ficha y ver el recurso cuando está disponible y por ejemplo se podría ver la publicación directamente en PDF entonces bueno creo que ya estamos con el tiempo ¿verdad? bueno entonces nada más para finalizar también la última sección es sobre este están los datos de los proyectos universitarios que ha financiado bueno que se han financiado a través del PAPIT desde el 2009 al 2013 no están publicados después del 2013 porque son proyectos que todavía son vigentes pero también se puede este pues hacer el mismo tipo de consultas ¿no? podríamos buscar otra vez por ejemplo migración y género y aquí están ya y adentro está todo el el resumen y los responsables del proyecto y ahora estamos trabajando para integrar toda la información que está resultando ¿no? las publicaciones y todos los objetos vinculados a cada uno de estos de estos proyectos entonces bueno eso sería todo ahora escucharemos al licenciado Luis Octavio Ramírez del laboratorio de análisis geoespacial muy buenas tardes muchísimas gracias ahora me toca ser responsable a nivel de tecnología de la unidad de informática geoespacial desde hace un año hemos estado colaborando ¿me escuchan? ahora sí bien como les platicaba desde hace un año hemos estado colaborando con la SECUT en la publicación de los acervos digitales del instituto la UNIGEO tiene como objetivo publicar todos los acervos que se encuentran o que fueron elaborados aquí en el instituto de geografía para ello quiero platicarles más bien lo que ha sido nuestra experiencia en este año y medio de trabajo con la SECUT y también los retos que hemos encontrado a la hora de publicar estos datos espaciales el primer reto con el que nos encontramos en la unidad fue con que los datos con los que digamos publicar contenían errores el segundo es de que no estaban documentados la información no estaba completa y el último el cambio de pensamiento a la hora de publicar estos datos el primer punto con respecto a que los datos contenían algunos errores pues bueno se nos dieron algunos acervos pues como gente responsable de tecnología pues nosotros considerábamos que estos datos ya venían limpios de tal manera que con el hecho de publicarlos y hacer el proceso para conectarlos con la SECUT pues esto iba a ser de manera transparente sin embargo no fue así encontramos con que estos datos muchas de las ocasiones no estaban georreferenciados y bueno pues ese trabajo alguna persona lo tenía que hacer y bueno pues el equipo de UNIGEO asumió esa responsabilidad de tal manera que este proceso se fue retrasando sinceramente no conocíamos la magnitud de esta situación pero poco a poco lo hemos resuelto de manera exitosa segundo punto no existía metadatos como han platicado aquí parte fundamental cuando se comparte información y se descarga es el metadato que acompaña a esta información y pues bueno pues empezamos a pegarnos a normas al ISO 1915 ISO 19139 y actualmente estamos trabajando en el proceso de adaptarnos a la norma técnica de metadatos de INEGE y bueno pues este trabajo ha sido muy enriquecedor puesto que nos hemos dedicado a documentar a tomar fuentes de libros de artículos para crear nuestros metadatos el tercer punto dentro de esta experiencia es convencer a los investigadores de que los datos que se van a compartir van a respetar su autoría también estos datos no se los van a robar simplemente es para contribuir con la sociedad en algunas ocasiones cuando los logramos convencer y nos dicen adelante tómalo públicalo sale un pero el pero es los derechos o los permisos el ejemplo actual de el acervo de imágenes y fotografías áreas de aquí del instituto que se encuentra en la biblioteca nosotros muy felices porque veíamos muchísimas imágenes por digitalizar georreferenciar crear metadatos y publicar nosotros considerábamos que al estar albergados aquí en el instituto pues le pertenecen a la universidad sin embargo cuando fuimos escarbando encontramos que no se tenían los derechos de estas imágenes entonces no podíamos compartir estas imágenes con todos empezamos a indagar que venían del INEGI otras que venían de la Secretaría de la Defensa e incluso algunos pertenecen al acervo de ICA de la Fundación ICA entonces pues tomando convenios existentes de ahí fuimos amarrando toda esta situación para que se pueda compartir y bueno pues estas han sido algunas de las experiencias con las cuales hemos vivido en este año año y medio de trabajo ¿cómo hemos compartido los datos? no solamente los hemos compartido en formatos de descargas en formatos shapes o de KMLs y hojas de cálculo hemos implementado el servicio de mapas en web para que otras instituciones lo puedan tomar es decir lo puedan consumir nosotros creemos también aquí en la Unigeo somos el Instituto de Geografía que no sea posible que nosotros seamos o proporcionemos el mapa base a toda la universidad y a otras dependencias y pues nos dimos a la tarea de publicar un mapa base para que se pueda consumir este mapa base se ha implementado en el GIS de Xochimilco y de la PAOT lo hemos implementado para la Secretaría de la Defensa se ha implementado en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México también se ha implementado en algunas aplicaciones en la Facultad de Contaduría y próximamente se va a implementar en una aplicación que está desarrollando el área de innovación de la UNAM entonces de esta manera estamos compartiendo estos datos bueno esta es la la página de la UNIGEO www.igg.unam.mx y en ella tienen acceso a servicios y a nuestro explorador visual que denominamos EVA en EVA se tiene acceso a toda la información que actualmente se está publicando en el en nuestro servidor de aquí del del instituto para poder entrar a este catálogo aquí hay un botón de más le muestra agregar capas visualiza todo el catálogo de información que está aquí también se puede realizar búsqueda esta información por ejemplo vamos a meter al espacio mapas hace la consulta y muestra aquí la información este espacio mapas son algunas imágenes que se utilizaron para elaborar el inventario forestal nacional del año 2000 entonces son bastantes imágenes se armó un mosaico tiene las funcionalidades que cualquier SIG moderno en línea puede presentar acercar desplazar e incluso la posibilidad de consultar la información y hacer un perforado o un barrido de todas las capas ustedes se fijan es muy parecido al SIG Xochimilco bueno pues de alguna manera hemos trabajado de manera conjunta con ellos también tiene la posibilidad de crear mapas en PDF guardar estos mapas guardarlo e implementarlo en otra página incluso la capacidad de que se puedan subir capas en formato shape a este SIG y para ello necesita un usuario y una contraseña y así las personas puedan participar muy bien esto es por mi parte todo muchísimas gracias bueno vamos a abrir la sesión de preguntas también de respuestas aquí está el micrófono si alguien a ver aquí una dos buenas tardes en cuanto me gustaría preguntar más que nada en cuanto a seguridad de datos por ejemplo aprovecho que hay dos biólogos ahora pues al encontrar una especie tu georreferencia es el punto quiero saber qué opinan ustedes en cuanto a por ejemplo tráfico de especies cuántas especies se pueden perder con con que toda la población pueda conocer este la ubicación de ellas ¿cómo es? no ahí está apagado ahí está ahí bueno nosotros tenemos lineamientos están incluso publicados en la gaceta los lineamientos para publicar datos abiertos en este portal y hay varios motivos por los cuales se puede se omite información evidentemente de la información personal datos personales no se publica no se publica información que pueda poner en peligro al objeto especie o persona descrita sobre todo a las especies en el caso de las esos son lineamientos generales y con cada instituto con los que trabajamos generamos nuevos lineamientos particulares por ejemplo en el instituto de biología no se publican datos geográficos de especies que estén descritas en la NOM como que están en peligro entonces tú puedes encontrar los datos del ejemplar pero no los datos geográficos en el caso de estéticas no se publica información de objetos que estén en colecciones particulares y que tengan oro, diamante o ese tipo de cuestiones entonces cada instituto tiene y los curadores con los curadores hacemos los lineamientos y después toda la limpieza de los datos entonces eso es parte del proceso de hecho cuando recibimos los datos antes de publicarlos hacemos un proceso tanto de control de calidad como justamente de ver cuáles son toda la información que no se puede publicar justo para evitar ese tipo de casos eso yo creo que también se puede decir de muchos otros tipos de información y ese sería como el criterio para ocultarla también entonces es una cuestión de difícil solución o sea si queremos saber el estado del ambiente o sea hay quien puede querer esa información para ir a buscar especies que son escasas o que puede traficar con ellas pero también la necesitamos para ir a protegerlas también necesitamos la información para establecer políticas públicas la necesitamos para hacer estudios científicos en fin y eso yo creo que no nos lo vamos a quitar de encima fácilmente eso cae en otro terreno que es el de la procuración de justicia o sea si los delitos se combaten si hay cierto nivel de 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 presión sobre quienes hacen estas cosas pues el problema se va a reducir yo no estoy seguro de que la solución sea ocultar la información para evitar que lo hagan porque lo más probable es que ni siquiera sepamos no solo vamos a saber si lo están haciendo o no no vamos a saber ni qué había entonces es mejor la luz es mejor la información abierta y a lo mejor hay iniciativas ciudadanas que pueden contribuir a que problemas como el tráfico de especies se reduzcan gracias a este conocimiento es como dar el paso de la muerte pero no es trivial es una pregunta difícil otra pregunta hola vengo de la UAM me llamo Montserrat y más que una pregunta es un comentario para todos los ponentes de lo que pude observar iba a comentar justo lo del contraste que presenta la maestra Ana del contraste de los datos abiertos la otra cara de la moneda pero también quería comentar que lo que presentan los portales las aplicaciones se me hacen interesantes accesibles pero creo que faltaría como que ese pequeño lazo o nexo entre el que busca la información o el que se mete a interactuar y el portal que da la información porque creo que nada más hay dos me parece la del instituto de las mujeres con la precisamente que pones el reporte y otro que presentan como ese laxo esa familiarización y creo que eso hace falta en las demás porque es lo que mencionaba el biólogo la crisis de credibilidad que se está sucediendo tenemos una crisis de credibilidad en las dependencias y también en ciertas instituciones a lo mejor entonces creo que es solo como un pequeñito detalle que creo que se debe implementar en estos en esos portales y en estas aplicaciones que se presentan lo único gracias si hay quisiera comentar que en efecto digo muchas de estas iniciativas tienen poco tiempo el esfuerzo se ha concentrado en ver la calidad de los datos en estructurarlos y todo esto hay casos como las colecciones digitales universitarias que como que podrían parecer más para especialistas que como que ya saben por dónde buscar pero por eso es importante que más gente se forme que hagamos equipos multidisciplinarios donde hay también psicólogos desarrolladores que busquemos mejores interfaces pero además hay herramientas como que nos permiten hacer minería de datos también aquí búsquedas como más intuitivas hay mucho por avanzar tienes toda la razón y creo que tomamos en cuenta todos esta opinión hay nada más también bueno el portal de datos abiertos se pueden hacer búsquedas por nombres comunes yo de formación profesional ya no lo hice pero justo usamos los diccionarios de Conavio para también poder hacer las búsquedas por nombre común pero si en efecto es también bueno son cientos de miles de especies que no tienen nombres comunes entonces en efecto es complicado hola que tal josefad guerrero tengo una duda bueno una pregunta tal vez como para los tres o cuatro a pesar de que se habla de datos abiertos y por ejemplo en el caso de la maestrana hablaban de que hicieron algoritmos algo que tal vez por ahí se olvida es de que para hacer muchas de estas cosas y de estos sistemas si se usaron por ejemplo herramientas de software libre y se personalizaron bueno por ahí hay algunas cuestiones de que el código se tendría que preservar pero en la cuestión algorítmica creo que también es importante que la gente supiera por ejemplo tener un repositorio incluso de los algoritmos y de las rutinas y creo que es algo que por ahí se ha estado dejando de lado por ejemplo para puedo imaginar para la Ciudad de México para el gobierno federal la cantidad de líneas de código y cosas que no se le presentan al público por la cual se ha pagado pero no es accesible no sé si por ahí tengan algún comentario porque pues digo yo más como desarrollador me interesan tal vez no tanto los datos de primera instancia pero si el código porque me puede ahorrar tiempo o me puede dar idea de cómo hacer yo también mis propias versiones bueno para desarrollar lo que les presenté se ocupó ArcGIS y pues ya saben que no es algo barato y que es súper cerrado pero también ocupamos otras herramientas que pueden ayudar a hacer esto digo en ese momento era complicado hacer ese tipo de análisis solamente con ArcGIS entonces se ocuparon otras herramientas está ahí bueno pero les puedo dar el dato de la publicación porque si hay una publicación académica de ese trabajo que se hizo para que puedan consultar bien cómo están hechas las cosas realmente fueron muy sencillas porque tampoco la información da para mucho como les platiqué la información que teníamos era muy básica solamente el lugar la fecha y la hora en algunos casos estuvimos como rascando la información de otros lugares para saber si la víctima podía ser hombre o mujer pero más allá es muy complicado porque esta información no es de la policía es de la Procuraduría General de Justicia entonces es complicado que puedan proporcionar esa información y como les decía entre instituciones está difícil pero con lo de los algoritmos si tienes toda la razón últimamente y eso es más reciente que hay más software libre y uno puede hacer estos algoritmos y pues compartirlos es la idea que también tiene Centro Geo mucho entonces pues sí sí se puede hacer eso ¿no? bueno nosotros en en la unidad tenemos ¿sí se escucha? bien tenemos un repositorio en GitHub una red social para desarrolladores y muchas de las rutinas que utilizamos e implementamos están abiertas nosotros no lo tenemos vinculado en el portal como colección está documentado el código está documentado todo el proceso de control de calidad de cada una de las bases de datos y eso lo enviamos pero al archivo de la UNAM que no es pero este pero sí sería muy buena idea en efecto poder poner un repositorio con toda esa documentación ¿no? está hecha además Javier Osorno de aquí de Laje a modo de invitación y reto pues a mí me parece muy atractiva la visión que tenía Goodchild de la tierra digital digamos como una una especie de mapa interactivo este global multiescalar este vivo complejo en el que cabe la información científica pero también la información aportada por los por los ciudadanos la información que aporta la academia este los negocios y en eso este yo creo que nos da mucha ventaja este el sector comercial pues lo que hace Google con sus mapas es asombroso hay este acervos verdaderamente descomunales planetarios a diferentes escalas y cosas muy diversas desde imágenes satelitales hasta datos este casa por casa y este del lado científico también lo que hace Google esta tiene digamos el equivalente de que le llama este Google Earth Engine es ahí hay algoritmos abiertos para que los usen la comunidad científica los que se van desarrollando en caliente pues pero también hay acervos descomunales imágenes satelitales y otros recursos muy valiosos para la investigación entonces yo creo que de alguna forma tenemos que echarle montón a estas cosas y avanzar más rápido no sé si tienen algún comentario al respecto de hecho yo creo que es una de las ideas de estos foros que empezamos a establecer estos diálogos porque a veces dentro de las mismas instituciones no nos estamos hablando o no estamos colaborando nosotros tenemos varios grupos adentro del Instituto de Geografía que no necesariamente trabajan trabajan juntos y que cada uno tiene fortalezas y tiene cosas que experiencias y demás que aportar y lo mismo pasa en todas las instituciones no no tenemos ahorita identificado no está previsto un mecanismo para darle continuidad a estas interacciones pero creo que la PAOT también nos podrá guiar en ese en ese camino con las iniciativas que han tomado tal vez podemos organizar otra reunión para acordar tal vez la creación de una red con el centro geo eso es lo que tenemos que pensar en establecer relaciones estas relaciones entre personas entre investigadores dan lugar a proyectos y donde existen las cosas en la vida real haciendo los proyectos para que no se queden en charlas nada más yo creo que es un compromiso que nos llevamos todos buscar estos ya empezamos a platicar con Carmen ligar los laboratorios nacionales ligar las instituciones ese es el compromiso que tenemos que adoptar para ir materializando proyectos concretos también creo que hay algo muy importante justo en la cuestión de los datos abiertos que pueden ser utilizados para alimentar esos otros sistemas no tiene que estar solamente aislado a la parte académica y lo que sí es muy importante que tiene este lado académico es el que puede ser el control de la calidad de lo que está publicando la revisión por parte de los académicos pues justo de toda esta información como comentaban todo el control de calidad y en el caso de las colecciones biológicas por ejemplo cada registro tiene un curador un investigador responsable de la taxonomía de la determinación de toda esa información entonces creo que sí tiene que ser una colaboración y en ambos sentidos el que de aquí se haga abierto pues implica que se puede reutilizar en otras plataformas toda esa información e irse enriqueciendo no hay más preguntas aquí hay una más ¿qué tal? mi nombre es Reinaldo Cresencio yo vengo de igual que Joaquín de la coordinación de colecciones universitaria digitales y un poco para contestar la última pregunta cuando desarrollamos nosotros sistemas sistemas que tienen que ver con datos abiertos mucho de lo que nosotros utilizamos y como hemos visto es software libre en el caso del software privado en el caso de Google por ejemplo o de Esri con ArcGIS son soluciones que están cerradas y disponer del código a veces es difícil o de plano imposible y bueno elegir soluciones libres tiene su costo es un poco más complicado trabajar con software libre y además también el avance tecnológico es un poco más lento si bien hay muchos esfuerzos el avance en el ámbito privado es bastante más rápido ver soluciones de datos abiertos como lo que nos toca en este momento por ejemplo en Google Earth trabajarlo en conjunto con este tipo de mecanismos a veces es un poco difícil por cuestiones de licencias y bueno por eso nosotros utilizamos generalmente software libre para trabajar este tipo de soluciones y bueno ese es el comentario nada más Carmen lo que han comentado se señala que al voltear a ver la iniciativa privada la brecha que tenemos que cruzar es muy muy grande cuando estamos hablando solo desde la investigación pero lo que señalaba el maestro Peralta en términos de sumar capacidades el punto crítico son los laboratorios nacionales porque precisamente los laboratorios nacionales tienen la obligación de vender productos y servicios que sean comercializables y que no tengan que alimentarse siempre de recurso fiscal cuando tú pones ese reto en el ámbito científico lo que vas a hacer es generar capacidades para procurar innovación y eso te va a dar una ventaja frente a la iniciativa privada ¿cuál es la ventaja? el área de la ciencia y la tecnología tiene un gran capital humano conocimiento generado pero que no está siendo explotado porque no hay sinergias entre las instituciones el instituto tiene un laboratorio CONACY tiene muchos laboratorios nacionales y Centro Geo está trabajando de manera coordinada para hacer redes de laboratorios cuando generamos esto podemos sumar capacidades de cada área pero pensando ya en productos y servicios uno que puedan llevarse al mercado que puedan ser productos que estén estandarizados con una calidad suficiente para ser comercializados y que puedan redundar en ingresos para las instituciones públicas ¿cómo tenemos que trabajar esto? hay un reto importante tenemos al investigador al tecnólogo que está desarrollando y ese tecnólogo y ese investigador tiene que recibir beneficios de lo que está creando alguien dijo en la mañana lo que se genera no es gratuito hay una inversión pública en eso esa inversión tiene que redundar en beneficio de las instituciones públicas y de la gente que está aportando bien sus impuestos pero también se tienen que generar incentivos para los investigadores que están desarrollando esos algoritmos esos protocolos y no logramos abrir esa capacidad creativa siempre vamos a estar compitiendo con las grandes transnacionales de las ciencias de datos y hay una gran capacidad institucional para lograrlo pero obviamente depende de las voluntades políticas de las distintas instituciones y también y ese es el caso claro de este tipo de foros de la demanda que se genere desde la población y no hay una demanda pública de este tipo de servicios pues quedan enclaustrados más bien tendría que hacerse una promoción de que esto se puede usar de que hay disposiciones normativas que ya lo permiten y que bueno hay que quitarle el sanbenito a la comercialización de ciertas cosas porque al final de cuentas hay que recuperar lo que se ha generado con recurso público para beneficio de la gente también y de la gente que está en la investigación y en el desarrollo tecnológico por ejemplo el ejercicio que presentó la maestra Alegre es un prototipo que se hizo para la Ciudad de México bueno más que un prototipo fue realmente una plataforma de información para tomar decisiones en la Ciudad de México son ejercicios que se están replicando en otros municipios y otras ciudades del país y en trabajo colaborativo con otras instituciones de Conacyt desde los consorcios de Conacyt para atacar problemas de la agenda pública claro este tipo de plataformas no van a tener un valor comercial o no se van a vender en el mercado si tienen un valor comercial muy alto pero no se venden al precio que no lo puede vender cualquier institución o cualquier empresa israelí que llega a México a vendernos cuestiones de seguridad porque tiene una visión completamente distinta entonces es un poco o un mucho este ejercicio de cómo hacemos alianzas para ganar-ganar brindándole al investigador incentivos para que siga desarrollando a los usuarios públicos para acceder a la información y a las instituciones públicas tanto financiero para continuar aun cuando no tengamos suficiente recurso fiscal para mantenernos un otro comentario yo sí abundando en lo que dice Carmen creo que son cosas que hay que resolver porque hay que encontrar los justos medios o sea la gente tiene que vivir de algo o sea en el medio del desarrollo del software libre hay muchísima gente que hace las cosas de manera voluntaria que tiene otro trabajo o que da clases en alguna universidad en alguna parte del mundo que algunos pues así de a pecito en pecito pues van juntando cuando hacen algún desarrollo o alguna cosa y hay shareware o cosas así pues se van juntando fondos pero tampoco podemos decir que ganar dinero a partir de esto es malo lo que no está bien es cobrar muchísimo por entregando poco o sea hay que encontrar esos justos medios porque finalmente se necesitan recursos para desarrollar para innovar y en la academia tenemos ese potencial o sea tenemos el talento si nos ponemos a si nos podemos dedicar a desarrollar estas cosas porque además nos dedicamos a hacer informes a escribir artículos aunque a veces no tenemos mucho que decir pero si no escribimos el artículo a final del año nos jalan las orejas en fin pero si nos podemos dedicar a desarrollar estas cosas en la academia con el nivel de preparación que tiene la gente que está en la academia nos llevamos de calle por lo menos en ciertos temas en ciertos aspectos de esto a las empresas privadas y mantenemos esta visión de contribuir con la sociedad de no verla solo como una fuente de ingresos como es el caso de una empresa las empresas también tienen compromiso social en diferentes medidas pero en esa parte hay que trabajar bueno si no hay más preguntas iremos cerrando el evento antes de eso quiero entregar los reconocimientos a nuestros tres ponentes maestra alegre muchas gracias gracias yo luego joaquín jiménez habrá una entrega de constancias a los asistentes nada más quiero cerrar perdón los que se registraron hasta ayer hasta ayer recibirán ah perdón me faltó entregarles sus obsequios que esto viene parte de la de la PAOT lo que hay adentro de las bolsas no son datos abiertos por favor no pregunten que hay bueno estas plataformas son fundamentales para la democracia hoy están arrancando estamos haciendo estos esfuerzos y demás pero vayámonos con la idea de que las mismas herramientas que sirven para espiar las mismas herramientas que sirven para reprimir las mismas herramientas que sirven para hackear para robar información para robar dinero nos sirven para conocer mejor para que el gobierno rinda cuentas para tomar decisiones informadas para participar en los procesos de creación de leyes y de desarrollo de instrumentos públicos nos sirven para hacer investigación científica nos sirven para reaccionar en casos como el del sismo creo que ahí tuvimos un ejemplo de cuánto nos falta y qué utilidad pueden tener estas herramientas y estas plataformas de datos abiertos cuando se usan bien romper la inercia y crear una nueva sociedad se trata de crear una nueva cultura en la que si compartimos información podemos también compartir esfuerzos podemos compartir la riqueza podemos vernos como una sociedad distinta muchas gracias a la PAOT por haber tomado la iniciativa y muchas gracias a todos nuestros ponentes gracias a ustedes por haber estado con nosotros y vamos a hacer la entrega de las constancias bueno con esto concluimos este foro muchas gracias por su asistencia y la participación de todos los ponentes y hacemos un anuncio el próximo jueves 30 de noviembre la PAOT y el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM los invitan cordialmente al foro desarrollo sostenible economía y ciudad los desafíos para la reconstrucción esto se va a realizar en el auditorio doctor Héctor Fixa Mudio y pues los esperamos ahí a partir de las 9 de la mañana muchas gracias